Y nos siguen llegando preguntas de televidentes por Facebook y por Instagram. Y me acompaña desde Nueva York el doctor Mauricio González para aclarar sus dudas. Doctor González, la primera pregunta nos llega de Cintia Calderón y dice ¿Una persona tiene el coronavirus, es más probable que se contagie más rápido nuevamente ya que sus defensas están bajas o esa persona queda inmune? María Celeste, todavía no sabemos la respuesta a esta pregunta. Han habido un par de reportes de casos publicados en revistas científicas donde personas después de padecer COVID-19, después de cierto tiempo, fueron tres o cuatro semanas, volvieron a presentar síntomas y volvieron a dar la prueba positiva. Sin embargo, hasta que hagamos más estudios en cientos o miles de personas no vamos a saber cómo se comporta la inmunidad en COVID-19. La segunda pregunta es de María Santiago y dice lo siguiente. Saludos desde Carolina del Norte. Aunque no tengo síntomas del coronavirus, llevo días sintiendo la garganta contraída. Es algo poco usual en mí. Por lo general, cuando me da ardor en la garganta, me agarra el oído y eso me revienta en un catarro. Pero esta vez es algo diferente y soy supervisora del servicio al cliente de una cadena de supermercados. O sea, le preocupa y se pregunta si debe hacerse la prueba. Mi respuesta para María es que se comunique de inmediato con su médico primario, su médico de cabecera, para que le explique un poco más estos síntomas que tiene. El médico de cabecera sabe las enfermedades que pueda tener María de base, la conoce mejor y es probable que le dé una recomendación en qué pasos a seguir. Bueno, y Maura Olivera nos dice lo siguiente. Me dice, me tiene preocupada. ¿Se puede saber la secuela que puede dejar cuando uno se enferma del coronavirus? Bueno, de nuevo, esta pregunta solo puede ser contestada una vez que la pandemia esté de salida y nosotros podamos accesar a los datos, María Celeste. Tenemos que recordar, tienen que recordar las personas que nos ven que hay, por decirlo de una manera práctica, tres grados de COVID-19, leve, moderado y severo. Leve sabemos que las personas en el 80% se recuperan como si se recuperaran de un catarro. Sin embargo, hay personas que presentan una enfermedad moderada o severa, a severa aquellos que acaban en terapia intensiva, intubados, en ventilador. Estas personas todavía no sabemos a ciencia exacta qué pasa con ellos a largo plazo. Sin duda, y sabemos que de esas personas graves también hay algunas que pueden terminar con función pulmonar disminuida, lo cual es algo que le queda para toda la vida. Gracias, doctor González. Coronavirus ataca a las personas de diferentes maneras según su estado de salud. El virus causa síntomas leves, casi imperceptibles, en aproximadamente el 82% de las personas.